En sala 88, el viernes, también hay un espectáculo súper recomendado que se llama Chicle. Habitualmente no se ve este tipo de teatro. Es Teatro Negro, el famoso Teatro Negro de Praga, que es el más conocido. Una compañía de Bolivia, Teatro Negro Andino, desde La Paz, Bolivia, viene con Chicle. Es un espectáculo para compartir en familia. El Teatro Negro es ese que se hace con luz negra y las figuras están todas con luz refractaria, digamos, flúor. Entonces brilla en la oscuridad y son situaciones muy mágicas. Y el mismo día, el viernes, a las 21.30, detrás de la sierra viene el espectáculo Podestá. Este espectáculo está interpretado por Cicela Podestá. Cicela Podestá es la tataranieta de José Podestá, que era Pepino el 88, el primer payaso del teatro argentino. Con él nace el circo criollo y la estructura que tenía el circo acá en nuestro país. Una estructura muy característica, que era una primera parte donde había actividades de circo con acróbatas, animales, y una segunda parte donde se representaba una obra de teatro. Ahí en el circo criollo, el payaso, aparte de hacer reír a la gente, tenía una especie de monólogo crítico-político. De ahí deriva el capocómico de la revista porteña, deriva del payaso del circo criollo. Este Pepino el 88 es nuestro payaso emblemático en nuestro país. La sala 88 lleva el nombre en homenaje a Pepino. Esta historia es un recorrido por la historia de la familia de esta actriz, de Cicela Podestá, contando de ese modo la historia del circo criollo. El domingo, también en sala 88, hay un estandapero e imitador, Gaby Ventura, que Messi es su imitación más conocida. Así que para reírse un rato, el domingo en sala 88. Tanto en La Máscara como en Galatea, todo el fin de semana, hay muestras de distintas academias de danza de la ciudad. El viernes en Galatea está la banda Monarca.